El viento siempre sopla a tu favor, cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, La Nueva Unción. Durante todo este tiempo estamos dedicando la meditación, reflexión de los mandamientos de la ley de Dios. Porque creo que es importante que como cristianos católicos nunca olvidemos lo que realmente nos hace grato a los ojos de Dios. La obediencia a su palabra y de manera muy particular lo que nos ha señalado de aquello que agrada a su voluntad y lo que no agrada a su voluntad. De esta manera estamos completando el ciclo con el noveno mandamiento. Ese noveno mandamiento expresamente nos dice lo siguiente. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20, 17. Y en Mateo 5, 28. Fíjense como hemos estado citando a lo largo de estos programas de los mandamientos que Cristo no viene a suprimir la ley, lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Él viene a darle plenitud y en esa plenitud también mayor comprensión de lo que significa la norma que Dios estableció a través de Moisés en los mandamientos. El Catecismo de la Iglesia, que es también nuestro referente a la luz de la Escritura, que nos va dando mayor comprensión de lo que implica cada uno de estos mandamientos, porque están todos consignados a lo largo de la Escritura, en el comportamiento de los hombres, y que para ti y para mí siempre debe ser la luz que guíe tus pasos. Vamos entonces a mirar dos numerales del Catecismo, el 2514 y el 2515, para que nos explique un poco más este noveno mandamiento. Dice así. San Juan distingue tres especies de codicia o conscupiscencia. La conscupiscencia de la carne, la conscupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Primera de Juan 2, 16. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la conscupiscencia de la carne. El décimo prohíbe la codicia del bien ajeno. En el numeral 2515 nos dice, El sentido etimológico, la conscupiscencia, puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Galatas 5, 16 y 17, Efesios 2, 3. Procede de la desobediencia del primer pecado. Génesis 3, 11. Desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, se inclina a cometer pecados. Es palabra del Señor. Pues bien, ahora queremos nosotros centrarnos en el Evangelio porque como ya hemos señalado muchas veces, Jesús le da plenitud a los mandatos porque Él mismo encarna esa palabra del Señor. Cuando el Señor dice en Mateo, y leo textualmente, Han oído, Mateo capítulo 5, versículo 27 y siguiente, Han oído que sin hijo no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho de esa ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la jehena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la jehena. Palabra del Señor. Bien, ¿qué significa todo esto? Jesús, en el sermón de la montaña, con sus discípulos, sienta cátedra. Es decir, enseña lo que es propio de la voluntad de Dios en nuestra vida, porque Él es el verbo encarnado, la palabra hecha carne. Y así nos va hablando de la importancia de la radicalidad. Cuando toca el tema del noveno mandamiento, que como hemos escuchado, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, es decir, esa codicia conscupiscente. Hay que poner cuidado a esto, porque Jesús, no olvidemos que en el contexto judío, en que se movió, siendo Él también judío, habla de las hipérboles que suelen usar los orientales, o sea, la exageración, pero no por eso quiere decir que no debamos nosotros ser también radicales. O sea, una especie de radicalidad. El cristiano tiene que ser radical cuando se trata de optar por Dios. En ese contexto, hablar de la conscupiscencia no dice mirar, sino mirar, y entre comillas, resaltamos esto, con deseo, es decir, con la conscupiscencia en el corazón. Ese es el pecado. Porque admirar, uno puede admirar, pero ya desear de manera conscupiscente, Jesús dice, ya ha cometido pecado en su corazón. Y uno podría preguntar, pues, ¿cómo puedo yo evitar esto? ¿Cómo podemos nosotros, en un mundo donde es constante la incitación al pecado, de lo que es la lascivia, lo que es la pornografía, lo que es todo aquello que expresa muchas veces la carnalidad, o sea, los placeres desordenados, ¿cómo mantener disciplina frente a ello? Pues el Señor habla de una manera muy radical. Hay que ser disciplina. Y la disciplina significa no permitir que los deseos desordenados aniden en tu corazón. Siempre hemos dicho, una cosa es la tentación, que siempre vamos a tener a lo largo de nuestra vida, incluso hasta el momento de nuestra muerte. Otra cosa es el consentimiento y el deseo vehemente de que eso que estoy viendo, que estoy escuchando, me lleve a caer en la tentación. Por eso el catecismo enseña dos formas en que nosotros podemos combatir. La primera habla de lo que es la purificación del corazón. Recuerden que con el pecado original del cual hemos hablado también en otros programas, todo se desordena. Incluso en nosotros mismos se da una lucha de cambien, hablaremos de ello más adelante. Pero cuando se habla de la pureza del corazón, ¿cómo se conquista? Y la iglesia dice en el numeral 2517, el corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterio, fornicaciones, Mateo 15 y 19. La lucha contra la conscupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Mantén en la simplicidad la inocencia y serás como los niños pequeños que ignoran el mal, destructor de la vida de los hombres. Y en el numeral 2519, a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejante a Él. Primera Corintios 13.2 La pureza del corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios. Recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Fíjense qué claridad tiene el catecismo cuando aborda este tema. Todos tenemos necesidad de la purificación del corazón. Porque en pecado me consiguió mi madre, como dice el salmista. Pero en este proceso de conocimiento de Cristo, hay que ir haciendo renuncia, negación, de todo aquello que no contribuye a la transformación o a la santificación. Porque estamos en esta tierra, en una lucha por la cual vamos conquistando de día a día nuestra transformación o nuestra santificación. Y lo primero que hay que sanar, lo primero que hay que restaurar son las tendencias que habitan en mi corazón conscupiscente. Todos, repito, hemos nacido en pecado. El bautismo borra la culpa original. Pero como estamos todavía sometidos a las situaciones y vaivenes de la vida, entonces hay que procurar ir creando un corazón puro, porque un corazón puro y los puros verán a Dios desde ahora. No porque no vamos a tener tentaciones, no porque no podamos estar expuestos incluso a caída, pero que tú te levantes de cada una de esas tentaciones y que te repongas para que puedas agradar realmente al Señor. El Señor le gusta a todos aquellos que se esfuerzan, porque el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados conquistan. Por ello, no te rindas, hermano, y que aprendas a que realices en tu vida que eres un combatiente, que eres un guerrero. De eso vamos a tocar en el segundo bloque. Pero lo primero es trabajar la pureza de tu corazón. ¿Cómo se puede realizar? Pues a través de las prácticas también sacramentales, la recepción frecuente del sacramento de la reconciliación, pedir perdón a Dios por las caídas, por las tentaciones. Igualmente, una vida intensa de oración, cada uno según su realidad que le toca vivir, porque Dios desea el alma pura, volvernos a nuestro estado original, como fuimos creados desde el principio, pero que el pecado, como dije, ha podido afectar todas nuestras realidades corporales, espirituales, morales, en fin. Ahora, no te desanimes, porque es bueno que sepa que Dios camina a tu lado y estará con ustedes, como lo ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aprender a decir, Señor, auxílame, Señor, socórreme, Señor, tengo necesidad de ti. De esa manera, el alma que tiene recta intención y un propósito noble, no le faltará la asistencia de la gracia, porque hay cosas que no se pueden lograr sin la gracia de Dios. Y esta es una. De eso hablaremos ahora en el segundo bloque. No sea parte del televisor, volvemos con ustedes para este desarrollo del noveno mandamiento. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos abordando el tema del noveno mandamiento porque es bueno que los católicos cristianos tengamos conciencia de la lucha que nos toca librar y que estaremos expuestos siempre a tentaciones. Hemos hablado en la primera parte de la palabra de Dios como todo se fundamenta en ella, la palabra del Señor de no codiciar la casa del prójimo que es la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Y luego hemos visto en Mateo 5, 28 el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en el corazón. Y luego hemos explicado los remedios que podemos tener para poder sobreponernos ante estas tentaciones. Se ha hablado de la confesión, se ha hablado también de la comunión y la purificación del corazón. O sea, es lo primero. En el segundo bloque que estamos tocando ahora vamos a ver lo que el catecismo nos enseña como el combate por la pureza. Porque nuestra vida es un combate. ¿Qué enseña el catecismo de la Iglesia Católica? Pues, numeral 2520. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. Pero el bautizado debe seguir luchando contra la conscupiscencia de la carne y los apetitos desordenados con la gracia de Dios lo consigue. ¿Cómo? Mediante la virtud y el don de la castidad. Pues, la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. Mediante la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. Con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en toda la voluntad de Dios. Romanos 12.2 Y Colosenses 1.10 Mediante la pureza de la mirada exterior e interior. Mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación. Mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. La vista despierta la pasión de los insensatos. Sabiduría 15.5 Mediante la oración. Y como dice San Agustín, creía que la continencia dependía de mi propia fuerza, la cual no sentía en mí. Siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito. Que nadie puede ser continente si tú no se lo das. Y cierto que tú me lo dieras si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Pongan cuidado a esto. Si hubo un hombre que en la iglesia nos da ejemplo de esta lucha en su continencia es precisamente este gran padre de la iglesia, San Agustín. Porque él también vivió esta consupiscencia. Lo marcó mucho en su vida. Pero cuando abre su corazón a Dios se dedica radicalmente a esta continencia, a esta castidad a la que todos estamos llamados según nuestro estado. Esto es importante, hermano, que nosotros lo desarrollemos. Dios no nos llevó a la impureza. Dios nos llama a la pureza que empieza en el corazón, pero que también se hace presente en todo nuestro ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Los limpios verán, repito, al Señor. Y muchas veces cuando me toca atender personas que me dicen, Padre, tuve un mal pensamiento. A ver, pregunto, ¿lo consentiste? No, de ninguna manera. Pues no es pecado. Porque tentaciones todos vamos a tener. El tema de la tentación es cuando usted se regocija, se goza en ella, se complace en ella. Ahí está el pecado. Y que de allí a la ejecución del mismo, pues obviamente el pecado se materializa. Por lo cual, es bueno que sepan. Dios lo que quiere es que resista a la tentación. Por eso, cuando nos enseña el Padre nuestro, dice claramente, no nos dejes caer en la tentación. No que no vamos a tener tentaciones, pero no la consientas. Pídele al Señor esa gracia, porque como ya lo hemos escuchado de San Agustín, pedir la gracia, porque por nuestro propio medio no podemos. Pero con la gracia de Dios, cuando ves tu recta intención, tu propósito sano, claro que te va a asistir el favor del Señor. Pues el Catecismo de la Iglesia resume este noveno mandamiento en varios puntos que yo también quisiera desarrollar con ustedes. El numeral 2521 y luego del 2528 al 2533. porque me parece sumamente importante que ustedes tengan claro algo que hoy en día es como el pan cotidiano en las redes sociales, que es la falta de pudor. ¿Y en qué consiste el pudor? Dice el numeral 2521. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama, ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de la persona y con la relación que existe entre ella. Luego viene el resumen. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El numeral 2529. El noveno mandamiento pone en guardia contra el desorden o conscupiscencia de la carne. El 2530. La lucha contra la conscupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. Numeral 2531. La pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios. Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. Numeral 2532. La purificación del corazón es imposible sin la oración. La práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada. Y finalmente el numeral 2533. La pureza del corazón requiere el pudor que es paciencia, modestia y discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona. que maravilla como la madre iglesia nos hace todas estas observaciones para nuestro bien. Porque hoy en día muchas personas no toman en consideración esto y son motivo de tentación para otros que por su falta de pudor o por su extravagancia en su costumbre, en sus prácticas y sobre todo en la sensualidad pueden inducir a otros al pecado. Y aquí es importante que también nos planteemos si alguna vez he sido instrumento de contaminación para mi hermano o he dejado que mi conscupiscencia por los sentidos particularmente de la vista y hoy también pudiéramos nosotros citar pues ciertas clases de música que inducen abiertamente a el deseo carnal porque hasta las letras incitan a esto. Entonces, vivimos en una sociedad infectada, plagada de placer y desordenado. Nosotros tenemos en este ambiente no ser personas raras, sino ser personas que de alguna manera podamos influir con nuestro testimonio de que sí es posible la castidad cada uno, repito, porque la castidad también se practica dentro del matrimonio. no todos los días una pareja va a estar necesariamente en el acto sexual, no es que sea malo el acto sexual lo que estamos hablando es que incluso como dice el apóstol Pablo que tengan tiempo para dedicarse también a la oración porque al final ¿qué es lo que va a ocurrir con todos nosotros cuando completemos nuestra carrera en el cielo? O eterna gloria o eterna condenación. Y cuando Jesús habla incluso del matrimonio habla de que ya una vez entremos a la gloria ya no habrá esa relación diríamos de esposos o esposas sino que todos serán santos como hermanos como ángeles en el reino de los cielos. Si eso es lo que nos espera el trabajo hay que realizarlo desde aquí desde ahora. No te preocupes ni te quite la paz el hecho de que en algún momento de tu vida has incurrido en estas faltas. Preocúpate más bien de que tengas la voluntad de salir de ese estado. Si tu vida ha estado encaminada por esos malos pasos de la conscupiscencia de la carne y los deseos impuros pidamos a Dios este favor. Señor necesito tu auxilio. Que como San Agustín que en algún momento decía que no podía estar sin el placer sin la necesidad de regocijarse en ese placer sexual ahora pidamosle Señor danos la gracia de la continencia que no va a ser de la noche a la mañana pero con tu ayuda podremos lograrlo y esto es bueno tener el valor de pedirlo con el corazón quiero ser casto quiero ser puro porque un día Señor quiero contemplar tu rostro y tú vas a valorar mi esfuerzo si es sincero o no por eso con un corazón recto reconozco mi culpa y mi pecado y mi voluntad de enmendar mis caídas de poder reparar las muchas veces en que me dejé llevar en la concupiscencia de mi sentido de mi vista de mis oídos de mi tacto para que tú me restaure y haga de mí un hombre y una mujer nueva pídele al Señor esta gracia y es lo que hacemos en este momento te damos gracias Padre del cielo y de la tierra por el gran amor que nos has profesado y queremos pedirte ahora que envíes una vez más tu espíritu a nuestro corazón para que podamos realmente complacerte viendo el esfuerzo que realizamos para agradecer todo lo que tú haces en bien de nosotros que es participar de tu gloria Señor dame un corazón puro renueva mi alma santifícame en la verdad porque he reconocido que tú tienes palabra que da vida y vida eterna hermanos y hermanas así completamos nosotros este noveno mandamiento y la exhortación es no te rindas agradecele a Dios que puede instruirte a la luz de su palabra y de la enseñanza al magisterio de la iglesia para que pidas la castidad que pidas la gracia de tener un corazón puro porque una y otra vez los que tienen el corazón puro contemplarán en la eternidad el rostro de Dios gracias te damos Señor por tu palabra reconocemos nuestras faltas y en ti confiamos porque los que confían en ti jamás serán abandonados amén amén que el Señor le bendiga queridos hermanos gracias por la sintonía que nos han dispensado ponga el empeño porque la práctica y obediencia a los mandamientos nos llevará un día a la gloria de Dios que el Señor le bendiga abundantemente Dios borra tu pasado restaura tu presente y bendice tu futuro nos encontramos en una próxima emisión de querigma de amor para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo gracias por tu compañía gracias